de la prensa. Espinosa Paz llegó a una emisora de televisión, y a su llegada no se detuvo a hablar con la prensa porque se veía claramente que no podía dar declaraciones alguna con respecto a la contrademanda que entabló en contra de su ex manager, Martín Fabián. A su salida del lugar hicimos lo posible porque nos dijera algo de la demanda, pero el hombre nos soltó prenda. Muy feliz, muy contento. Cuéntanos cómo va la demanda. Con permiso. Nada de eso. No, jamás. Por otra zona de México nos encontramos a Paquita, la del barrio, y al darle las quejas de que Espinosa Paz no quiere dar entrevistas, porque al parecer ya perdió el piso, así reaccionó la señora. Bueno, pues simplemente, no nada más para ti te lo voy a decir, te lo digo a todo el mundo. Recuerden que todo lo que sube, baja, y nadie piensa en eso, y todos piensan en en la alevosía y ventaja. Nadie piensa en hacerle bien a nadie. Todos pensamos en nosotros, y nadie piensa a nadie. Así es que vayanle cambiando, porque la muerte llega pronto. Se los digo honestamente, y como ser humano. Paquita, ¿planes de trabajar con él, de hacer algo junto? Pues lo que salga es bueno. Ya saben. Lo que salga es bueno. ¿Qué consejo le puede dar algo en los que pierden el piso? Pues que lo busquen, ¿no? ¿Lo has perdido Paquita en algún momento? No, pero nada. Gracias.